Cuarto lugar para la Primera División es para Juan Diego Schoenberg. Cuarto lugar para la Primera División. Tercer lugar, Tommy Fuentes. Tercer lugar, Tommy Fuentes. Segundo lugar, Estuardo Ruiz. Y en primer lugar, Carlos Jiménez. Hoy me queda más que agradecerle a Gabely por su valiosa colaboración en este camino. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.